A Joyla la castigan y le quitan los apiches de los BTS ¡Chayla! ¿Tú qué estás dañando todas mis apiches de los BTS? Hermanita, yo solo quería hacerle unos dibujitos ¡Qué carita ni qué nada! Me dañaste todas las apiches de los BTS Y le rayaste la cara a Jimmy ¡Qué es que yo más amo! ¡Qué amo ni qué nada Joyla! ¿Quién te dijo a ti que tú estás en el ámbito para amar a estos títos? Porque todos son una mala influencia para ti ¡Mamá, dejó de venir a Peña! ¡Que ellos son mis cantantes favoritos! ¿Qué cantantes favoritos ni qué nada Joyla? Por estar escuchando a estos tipos todos los días No quieren hacer tareas ni me ayudas aquí en la casa Y ahora además vienen y te ponen a insultar a tu hermano Ahora mismo lo voy a quemar ¿Quién de ustedes conoce a los BTS?